La madre en Kansas afirma que una compañía aseguradora quiere cobrar a la familia 132.000 dólares por una escultura que el hijo de ella de 5 años tiró accidentalmente en un centro comunitario de La ciudad, Sarah Goodman dijo al Kansas City Star que el incidente ocurrió el mes pasado en el centro comunitario Tomahawk Ridge en el Parque Overland cuando su familia asistió a una fiesta de bodas Goodman dijo que no vio la caída de la obra de arte pero señaló que su hijo sufrió lesiones menores Foto, Twitter manifestó que la escultura carecía de protección alguna en el concurrido lugar La escultura fue prestada a la urbe, que está obligada a reclamar los daños a la compañía aseguradora, dijo el portavoz de la urbe, Sean Rayleigh Goodman dijo que sus hijos estaban bien supervisados y ella no fue negligente Expresó confianza en que su compañía aseguradora pueda resolver el problema Video, en esta nota, obra de arte madre Kansas aseguradora escultura hijo Foto, en esta nota ave la cantidad de En esta nota, obra de arte madrekee ata studyres shock La primera guerra moda dice queivals fue el error crookedDDDD Gracias por ver el video